Tócame Esta tarde se me va Tócame Si te vas a salvar el día Y te escuchas lo que yo digo Me siento que tu touch, tu beso no es suficiente Y si te confの, ¿no? No creo que mi vida no es suficiente No te pregunto No voy a tomar nada más De una de las leyes Let me tell you, no Necesito un corazón Necesito un corazón Es más físico Lo que necesito de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!